Ultra High Float no es solo para uso con globos de helio. También se puede utilizar para prolongar la vida de los globos de aire. High Float evita que el aire se escape a través de las paredes de un globo de látex. Incluso logra impedir la pérdida de aire más que la de helio. High Float funciona en globos de aire redondos y no redondos. Un globo redondo de 11 pulgadas lleno de aire mantiene su tamaño original durante por lo menos dos meses. Cuando no es tratado con Ultra High Float, un globo de aire de 11 pulgadas pierde el 20% de su aire en dos meses. Para globos de aire decorativos duraderos, siga las instrucciones para tratar globos de látex para helio con High Float usando los mismos clips de restricción e inflelos con aire. Por ejemplo, para un globo redondo de 11 pulgadas, instalaríamos el clip de restricción anaranjado en el dosificador de bomba y presionaríamos la bomba una vez hasta el fondo antes de inflar con aire. High Float evita que el aire escape por las paredes del globo de látex. High Float evita que el aire acerme al rayo con largas. High Float evita que el aire acerme al marajo. High Float evita que el aire acerme al marajo tras la bomba una vez más locativa.